Este es un momento dedicado a la familia santiaguera. La propuesta es utilizar el espacio disponible en casa para realizar ejercicios físicos. El profesor Andy Mora del gimnasio 26 de julio le propone trabajar todos los planos musculares, mejorando la resistencia cardiovascular. Iniciamos como siempre con el calentamiento, esta vez de alto impacto. La secuencia continúa con elevación de talones, siempre al ritmo de la música, y luego elevación de piernas con movimiento de brazos buscando mayor irrigación sanguínea. Hacer énfasis en las piernas y los brazos con movimientos al ritmo de la música eleva la coordinación. Ponga su cuerpo en movimiento y evite el sedentarismo. Con la torsión, el profesor Andy mueve las caderas. Este ejercicio hace que los músculos del abdomen se muevan removiendo la grasa acumulada allí. Continúa con Jack Alternos, movimiento de boxeo, siempre acompañado de las piernas. La dirección municipal y provincial de deportes en Santiago de Cuba promueve en estos días de aislamiento social la práctica de ejercicios físicos. Realiza saltos en el lugar y alterne, luego apertura de piernas con movimiento de brazos y concluya con piernas unidas y saltos laterales. La importancia del ejercicio radica en poner en movimiento al organismo, gastando las energías que se acumulan debido al consumo de productos grasos y estimulando el funcionamiento adecuado de los órganos y tejidos. ¡Gracias! Cerramos con el estiramiento. Hidrátese siempre que lo necesite, sume a su familia. Nos vemos en el próximo programa.